Durante la cumbre de gobernadores Encuentro de las Regiones, cuyo propósito es el de fortalecer el proceso de empalme entre los salientes y nuevos mandatarios, el alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, entregó un mensaje enfocado al post-conflicto en el marco del desarrollo de las ciudades. Por eso encontramos propicio este escenario para expresar brevemente una visión que se enmarca en el concepto de que desarrollo, paz y post-conflicto es un asunto primordialmente de las ciudades. Desde el inicio de los diálogos en La Habana, la mayoría de los colombianos hemos apoyado con mucho entusiasmo el proceso en el que tenemos fundadas todas nuestras esperanzas de paz. La paz es un acuerdo de voluntades coincidentes y como tal exige de ánimo y disposición para lograrla y para aprender de los errores del pasado con generosidad por las partes y para tener capacidad de perdonar con mecanismos de justicia alternativa, pero exigiéndole a los violentos plena verdad, respeto y reparación para las víctimas que requieren ayuda social, psicoafectiva, espacial, política y económica para la superación de las condiciones que durante muchos años han generado los efectos nefastos del conflicto armado. El mandatario de los villavicenses indicó además que la esencia del fin del conflicto es lo que la sociedad sea capaz de hacer por las víctimas porque es fundamental que los próximos gobernantes dispongan de recursos para el proceso del post-conflicto tan importante que se está viviendo en nuestro país.